Hola, en esta sesión vamos a estudiar el cálculo de área, el caso particular del área encerrada entre dos funciones. Los objetivos que perseguimos son aplicar la integral definida para el cálculo de áreas entre dos funciones, el área determinada entre la gráfica de dos funciones, e interpretar adecuadamente los resultados obtenidos por la integral definida. Los requisitos necesarios son el cálculo de primitivas, es necesario saber calcular primitivas de funciones, el concepto de integral definida y su relación con el área encerrada entre una gráfica y el eje de las x y el concepto exacto del cálculo encerrado por una función. Bien, vayamos por partes, cojamos dos funciones f y g que sean continuas. La continuidad es para evitar problemas. En principio cualquier función natural se puede hacer el mismo proceso. Cojamos nuestra función f y ahora cojamos otra función g. Nos interesa el área que está encerrada entre las dos. Bien, pues unamos las dos gráficas y obtenemos esa imagen de ahí. Aquí tenemos las dos gráficas juntas y lo que nos interesa es la región que determinan, que se determina entre las dos. Visto como funciones, en realidad es un ejercicio artificial, es sencillamente lo que lo que aparece ahí. Pero normalmente los intereses de cálculo de áreas son de regiones que efectivamente se definen por bordes que son funciones continuas. Entonces si tenemos una región de la cual queremos calcular su área y está delimitada por funciones continuas, pues utilizando esta metodología se puede calcular su área. Pero abstractamente en matemáticas cogemos dos funciones continuas como estas y lo que estamos interesados es en calcular la región determinada por las dos. Normalmente cuando se hable de la región determinada por dos funciones y de calcular su área nos referimos a la región determinada que está acotada, es decir, que se puede ver. Podemos ver que a la derecha y a la izquierda seguiría habiendo una región determinada, pero esa región determinada es infinita, no está acotada y por tanto no nos aseguramos, no sabemos con certeza que ese área sea finita, es decir, que tenga un área finita. En ocasiones puede ocurrir, pero no siempre, por eso nos centraremos en la acotada. Bien, en este caso lo que queda claro es que tenemos una serie de puntos de corte de las gráficas que delimitan exactamente esa región. Luego, si quiero calcular este área con integrales, está claro que lo que tendré que hacer será integrar entre A y C. ¿Qué funciones? Pues eso ya es un poco más peleagudo. Tendré que estudiar qué pasa entre A y B, donde fijaos que la función que está arriba es la F y la función que está abajo es la G, y entre B y C, donde los papeles se intercambian y la función G ahora pasa a estar arriba y la función F pasa a estar abajo. Bien, veamos exactamente cómo se calcula este área. Nosotros sabemos calcular el área encerrada de una, entre una gráfica y el eje de las X. Vamos a convertir este problema exactamente en S. ¿Cómo? Tomamos un poquito la gráfica y cojamos una nueva gráfica. Ponemos A, B y C, que son los puntos donde está enmarcado nuestro problema y lo que vamos a ir haciendo es coger la región de la cual quiero calcular su área y le vamos a ir dando cortes verticales en cada uno de los valores de X. Primero corto en A. Al cortar en A, como es un punto donde las dos funciones coinciden, ahí no hay área, es decir, bueno, en realidad ahí no hay longitud. Digamos que el segmento que cortamos es sencillamente un punto y lo trasladamos al nuevo, al nuevo eje que está en la derecha. Como vemos en la altura A he puesto un eje de longitud uno. Un segmento de longitud uno, perdón. Cortamos en otro valor de X y en este valor de X ahora estamos cortando un segmentito un poquito más grande. Ese segmentito nos lo llevamos a la nueva gráfica y lo que hacemos es el siguiente convenio. El extremo del segmento que tocaba en la función G, que en este caso está abajo, lo llevamos al eje de las X. Eso va a hacer que cada uno de estos segmentos esté hacia arriba del eje de las X. Podemos hacerlo con otro, con otro, con otro, con otro y así sucesivamente. Vemos que como siempre el extremo de la función G, que es la que está abajo, lo llevamos al eje todo, en realidad lo que estamos haciendo es mover todos esos segmentos hacia el eje de las X y se quedan siempre arriba. Y como es de esperar, cuando llego a B no hay corte, porque efectivamente no hay segmento encerrado a esa altura. Ahora hacemos lo mismo por lo siguiente. Vuelvo a cortar, vuelvo a cortar y ahora nos damos cuenta de que los cortes salen hacia abajo. ¿Eso por qué es? Pues porque ahora la función G, que estaba abajo, ha pasado arriba y por tanto los extremos, los segmentos cuando los muevo, el extremo de G vuelve a ser, vuelve a ir al eje de las X y por tanto ahora el segmento queda hacia abajo. Bien, sigo haciendo esto, plan, 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 hasta que llego justo al otro extremo que quiero. Bueno, pues lo que acabamos de hacer es convertir el área inicial que está en verde en este área de aquí. Las dos áreas son la misma, es sencillamente el área encerrada entre la gráfica de una función y el eje de las X, donde la función, ¿cuál es? Pues la función F de F de X menos G de X, la diferencia entre las dos. Luego en realidad cualquier problema de dos funciones se puede siempre reducir al problema de una función, ¿cuál? La diferencia de las dos. Y como sabemos, cuando tengamos la diferencia de las dos hay que tener cuidado donde esa función corta al eje de las X, pero observamos que los cortes con el eje de las X son exactamente los puntos donde las dos funciones, que fije, coincidían. reducido el problema a una función, el cálculo del área es muy sencillo. El área sería sencillamente la integral del valor absoluto de la función, el valor absoluto de la función, o bien lo haríamos por trocitos. El primer trozo sería la integral entre A y B de F de X menos G de X, y observamos que en este caso el área es positiva, por tanto se dejaría como F menos G. Si ahora queremos hacer el otro tramo, desde B hasta C, como ahora es negativa, tendríamos que cambiar el signo al resultado, y eso en realidad lo que hace es, en vez de tener F menos G, lo que tenemos es G menos F. Por tanto, se nos queda esta integral de aquí. El resultado del área sería la suma de estas dos integrales, observemos que en la primera lo que hago es la integral entre A y B de la función que está arriba, que era la F, menos la función que estaba abajo, que era la G, y en la segunda de las integrales lo hago exactamente igual, la integral entre B y C, de la integral de la función que estaba arriba, que era la G, y la función que estaba abajo, que era la F. Bien, pues hasta aquí, que somos capaces después de esta sesión, pues de calcular áreas sencillas con la integral definida, y de interpretar adecuadamente los resultados que nos da la integral definida. Eso es todo, gracias.